Un festejo diferente, cumplía 94 años y los familiares y amigos de doña Ana Liza Figueredo hicieron una caravana para entregarle los regalos y las felicitaciones. Ana Liza Figueredo, viuda de Rojas, cumple 94 años este lunes. Sus familiares decidieron agasajarla este domingo de una manera que se adecue a los protocolos sanitarios impuestos por la pandemia de la COVID-19. Sus 16 hermanos, hijos y sobrinos llegaron en diferentes vehículos en caravana hasta la vivienda de la mujer en Barrio Herrera. Con bocinazos, globos y carteles, sus parientes hicieron sentir el afecto que sienten hacia doña Ana. La difícil crisis sanitaria por la que atraviesa nuestra región obliga a las personas a celebrar la vida de una manera diferente, pero sin que se pierda el cariño hacia los seres queridos. La señora Ana y muchas personas que cambiaron la costumbre de festejar un evento importante en familia jamás olvidarán el homenaje que recibieron en tiempos difíciles para la humanidad.